Y un saludo, rea para toda mi linda gente de San Martín Peras que radica allá en Oxnard, Santa María y Salina, California y échale gana a mis combas Y alón da mi cuña, yo estaba yo Y alón da mi cuña, yo estaba yo Y alón da mi cuña, yo estaba yo Dibin, dibin, dibita xantzindo Y alón da mi cuña, yo estaba yo Dibin, dibin, dibita xantzindo Y alón da mi cuña, yo estaba yo Iki bitzi jo baiu, sin zikundon amigo 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 yo Y alón da mi cuña, yo estaba yo Y alón da mi cuña, yo estaba yo Y alón da mi cuña, yo estaba yo Iki bitzi jo baiu, sin zikundon amigo 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 yo